La fe mueve montañas. Es la conclusión que saco hasta el momento. Después de mis encuentros con Silvia y Noel, saco en claro una cosa. Quien cree, le encuentra sentido a la vida. Silvia me habló de espiritualidad. Fíjate que es que lo que nos dice es que las personas que son religiosas o que son espirituales, que no es exactamente lo mismo, sí que tienen una mayor salud, sí que tienen una mayor longevidad y además reportan que son más felices, que tienen un mayor bienestar emocional. E incluso cuando tienen que, en un determinado momento, tienen una situación traumática, también es más fácil que se reponga de ese trauma, porque son capaces de encontrarle sentido a el trauma que han vivido. Noé, de una fe basada en Dios. En ese sentido, la espiritualidad, si ayuda a la persona a conectar con la parte más interna, le ayuda a redescubrir el sentido de su vida. Esto mejora su salud mental. Porque una persona que descubre su sentido de vida, tiene más motivación, tiene más ganas de vivir. Y esto mejora bastante su forma de ser y su forma de estar. Ahora mi pregunta es otra. ¿Pero Dios existe? El entrevistólogo se pregunta para dar sentido a lo que hace. ¿Lo encontrará? Hay quien encuentra el sentido de la vida en Dios. Algunos quieren encontrarlo en él, pero no pueden. Y a otros, directamente, les da igual. Para unos, Dios es eso que a veces llamamos energía. Otros ponen en duda su existencia. Y luego están quienes lo tienen muy claro. No es que Dios exista. Es que está científicamente demostrado. No es que esté científicamente demostrado. Es que hay evidencias tan grandes que cualquier otra conclusión no sería así. José Carlos González Hurtado Empresario, escritor y, sobre todo, hombre de fe. Cree en Dios no sólo porque lo diga la Iglesia, sino porque la ciencia demostraría su existencia. Así lo asegura en un libro donde pone a prueba a los incrédulos. En él recopila evidencias que vendrían a demostrar que ciencia y Dios no son incompatibles. La una no quita al otro. Es más, la ciencia demostraría que, necesariamente, tiene que existir una inteligencia o principio creador. Llamémosle Dios o lo que cada uno quiera. Si ahora preguntas a la gente si el Big Bang demuestra o no demuestra la existencia de Dios, y me lo he encontrado en repetidas ocasiones que he dado conferencias, la gente piensa que el Big Bang desdice la existencia de Dios. Y es exactamente injusto lo contrario. De hecho, como sabes, el Big Bang lo modelizó por primera vez un sacerdote católico. Y contra el Big Bang se han movilizado todos los científicos ateos porque les dejaba en una situación muy comprometida. Tú piensas que el Big Bang lo que viene a decir es que el Universo fue creado. Que el Universo no es infinito. Que el Universo no es eterno. Y, por tanto, si no es eterno, alguien lo tuvo que creer. Y, sin embargo, hay, también cito en el libro, hay una encuesta en Inglaterra donde les preguntan a la gente exactamente eso. ¿Usted cree que el mayor conocimiento de la cosmología, el mayor conocimiento del Big Bang, te lleva o no te lleva a Dios? Y el 65% viene a decir que no, que cuanto más se conoce la cosmología, menos se creen en Dios. Y es, insisto, exactamente lo contrario. Entonces, para contestar a tu pregunta, no, no se ha ocultado, no hay, ¿sabes?, mantes perversas que hayan. Pero sí se ha deliberadamente pergiversado algunas cosas para hacer creer a la gente, a la gente que no sabe de ciencia, cosa que es exactamente lo contrario. El problema, muchas veces, con personas que son agnósticas o descreídas o escépticas, es que la palabra Dios para ellos implica algo que no es Dios. A ver, si le digo un señor con barba, vestido de una toga y con un rayo de la manera, además te está juzgando. Eso no es Dios. ¿Qué es Dios creador? Dios es un ser, una inteligencia, que no es temporal, que no es material, que es bueno, que cuida de su creación y que creó todo. Y eso es lo que demuestra el Big Bang. El Big Bang lo que hace es, hace 13.700 millones de años, todo fue creado. Pero cuando digo todo, significa todo lo material fue creado. No había materia antes del Big Bang. Pero tampoco había tiempo antes del Big Bang. Eso lo que te obliga a pensar es que la persona, vamos a llamarlo así, que creó todo, no es ni material ni es temporal. Que además era inteligente porque en una millonésima de millonésima de segundo se creó todo. El universo que estaba, que cabía en menos de una cabeza de un alfiler, todo el universo en menos de una cabeza de un alfiler, en una millonésima de millonésima de segundo, se aumentó trillones de veces. Y desde entonces además funciona. Y eso, como decía Einstein, es una sorpresa. Porque lo lógico hubiera sido pensar que el universo fuera caótico. Lo natural, lo estadísticamente probable, pero enormemente probable, es que no hubiera habido vida. Que tú no estuvieras aquí, que yo no estoy aquí. Entonces nos hace preguntar, si yo estoy aquí y hay vida, ¿cuáles son las posibilidades de que eso haya pasado? Y hay gente que lo ha calculado y lo menciona en el libro. Y son infinitésimas. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Si tú ves que a tu vecino le toca la lotería todos los días, acabas pensando, este tío está haciendo trampa. Sabe cuál es el número que le va a tocar. Sin embargo, vemos alrededor la vida y vemos todo lo que ocurre. Y es mucho más improbable que a tu vecino le toque la lotería todos los días y sin embargo no nos llama la atención. Y es, lo llamo el efecto wallpaper, el efecto del papel pintado. Entonces, el papel pintado al principio te llama la atención y después de verlo durante un tiempo ya te acostumbres a ello. Eso es lo que pasa con la vida. Nos hemos acostumbrado a ella y sin embargo no debería existir. Yo a veces cuando hablo también de este tema, no sé si utilizo bien el término o estoy diciendo correcto, pienso que quizá un punto de confluencia entre, vamos a llamar en este caso, científicos o investigadores que son ateos y teístas, puede ser eso que llaman energía y puede ser que nos estemos refiriendo ambos a lo mismo pero con distintos términos o no. Pero los que son ateos no creen en eso que tú llamas energía. De hecho, lo que intentan los científicos ateos, y hay que decir que la mayoría de los científicos, la inmensa mayoría de los científicos no han visto eso. La inmensísima mayoría de los científicos. Yo suelo decir un poco para provocar que ser ateo es de letras, no es de ciencias. Pero vamos a suponer que sí haya personas que, no siendo probablemente científicos que se dedican a la ciencia de investigación, sino que han estudiado una carrera de ciencias, que sean ateos. Ellos lo que creen es que todo lo que existe es lo material. El materialismo y el ateísmo es lo mismo. Que no creen, y si es una energía también es material. Bien, lo que decimos los teístas es que, no, hay una inteligencia que no es material, que necesariamente no es material, porque todo lo material se creó hace 300, 700 millones de años, y antes no había. Y tampoco, insisto, tampoco había tiempo. Es difícil de entender. El tiempo, que es algo material, también se creó en ese momento. Entonces, lo que te obliga es a pensar que hay algo, barra alguien, barra eso que llamamos Dios, que es el que creó. Pero esto también lo dice la matemática y también lo digo en el libro. Esto lo explica la cosmología que, yo digo, el padre Lemes lo averigua en el año 1944, luego se ha comprobado repetidas veces, y lo digo para que todas las personas lo sepan. El Big Bang está fuera de todo el libro. Forma parte del modelo cosmológico estándar, y se ha repetido, o sea, la comprobación se repitió en 1966, con Penzias y Wilson, que recibieron el premio en el 78, porque descubrieron la radiación cósmica del fondo. ¿Qué es la radiación cósmica del fondo? Para decirlo de una forma fácil, el eco que quedó después del Big Bang. Hay una explosión, queda un rastro de esa explosión, y ese rastro está todo alrededor. Se llama anisotrópicamente, es decir, está en todo el espectro del espacio, y se puede calcular. Son tres grados espectro. Eso lo descubren, es cuando se comprueba que el Big Bang ha pasado. Después intenta desdecir, desde la Unión Soviética, como era un materialista, se entiende, esto no puede ser, de hecho ellos dicen que el Big Bang es el mayor reto que tiene la ciencia materialista, y lanzan un satélite para intentar demostrar que no lo fue, hasta 1980 y tantos. Sin embargo, demuestra que efectivamente sí pasó. Pero luego encima, hace nada, hace ocho años, está lo que llaman teorema de Bordeaux-Williams-Killwitz, que son unos señores que pensaban, de hecho el mayor será teo, y están intentando comprobar lo contrario, y demuestran que en cualquier universo o multiverso que tenga una expansión de Hubble superior a cero, tiene que haber un principio. Eso es la cosmología. Pero lo que yo demuestro también, o lo que ya menciono en el libro, es que en la matemática hay un teorema, que son los teoremas de la negación de los infinitos actuales de Hilbert, que también demuestran, desde la matemática, que el universo no puede haber sido infinito. Si el universo no es infinito, eso te pone en un problema. Porque si el universo es finito, pues para los cristianos, o para los teístas, o para los no teístas, pues puede no haber existido Dios. Pero si el universo no es infinito, y no es infinito tampoco en cantidad, porque el universo tiene 10 elevado a 53 kilogramos de masa, es decir, tiene unos bordes. Si el universo no es infinito y no es eterno, entonces tiene que necesariamente haber algo fuera del universo. Y ese algo que es fuera del universo es lo que llamamos Dios. Pero además también sabemos que el universo terminará, que es lo que también mencionó la segunda ley de la termodinámica, que habrá una muerte térmica del universo. Y eso también vuelve a poner un problema en los ateos, porque si el universo termina, tiene que haber algo fuera del universo. De hecho, hay una cita que mencionó en el libro, de Federico Engels, en una carta a Perlos Marx, donde él le dice eso. Le dice, es en 1869, todavía la segunda ley de la termodinámica no ha sido comprobada. Entonces dice, si esto fuera verdad, necesariamente habría algo. Tendría que haber un dios, por lo cual no puede ser verdad. El señor Engels equivocó en muchas cosas y esta es una de ellas. Entonces, lo cierto es que si el universo tiene un principio y tiene un final, ¿qué es lo que está fuera del universo y lo creo? En el libro hay varios personajes que son, para mí, entrañables y, digamos, los buenos de la película. Uno es Kurt Gödel, que es el matemático mayor que ha existido, pero otro es Anthony Flew. Anthony Flew fue el ateo más importante del siglo XX. Y es una persona admirable, porque era una persona que no creía en Dios, pero respetaba a los que creían en Dios. Y durante 50 años fue ateo. Fue el ateo más importante. Todo el mundo se miraba en los libros de Anthony Flew. Él escribió manuales de ateísmo y debatió con mucha gente del otro lado. Él fue el sucesor de Bertrand Russell, el arquitecto geológico en Oxford. Y era una persona muy admirada. Después de 50 años, en el año 2004, 10 años antes de morir, más o menos, se convirtió en el ateísmo. Escribió el libro diciendo que Dios existe. Y el subtítulo, como el ateo más prominente, cambió de opinión. Se necesita mucha honestidad en intelectual. Para después de 50 años estar defendiendo una postura y ser el epígono de esa postura, decir, mira, me equivoqué. Y lo explica, dice, me equivoqué. Y es que no puedo entender. Y ya me hubiera gustado a mí, dice, no haber cambiado opinión. Porque estaba lácidamente en mi creencia, en mi religión. En mi religión atea. Pero los descubrimientos de lo inmenso, y se refería al Big Bang, y de lo ínfimo, y se refería al ADN, me llevan necesariamente a creer que ha habido una inteligencia que ha estado trabajando para que la vida humana y nosotros estemos aquí. Por lo cual no puedo dejar de decirlo. Y el determinado dice, tienes que llegar a donde la verdad te lleve. Y de eso se trata la vida. De la vida se trata de, existe una verdad y tienes que seguirla. Mirar hacia otro lado cuando las cosas se te hacen evidentes, lo único que provoca es enorme infelicidad. Que es lo que provoca también muchísima gente de la que menciona el libro. Y este hombre con muchísima honestidad y el paso, él no se convirtió en cristianismo, era muy, digamos, amable con el cristianismo y no le gustaba nada el islam, lo dijo repetidas veces, pero yo creo que no terminó bautizado. ¿El miedo no puede llevar a creer? ¿Puede ser como el impulso que a veces uno crea porque siente miedo? Miedo a lo que tú te refieres, que es, tengo miedo a morir, que es lo que va a pasar después, y por tanto tiene que ver algo. Yo lo que diría es al contrario, es decir, eso es como el que tiene miedo a quedarse sin comer. Eso no es miedo, es una necesidad. Sería sorprendente que la necesidad que tenemos de Dios, que es lo que tú estás diciendo con miedo, es decir, el hombre tiene una sed de eternidad. Necesariamente quieres perpetuarte y tienes ese miedo, si quieres, a morir. Sería la primera vez que tuviéramos una necesidad que no fuera satisfecha. Si tú tienes sed es porque existe el alma. Si tú tienes hambre es porque existe la comida. Si tú quieres orinar es porque puedes hacerlo. Si tú necesitas a Dios es porque Dios existe. Sería la primera vez que tuviéramos una necesidad cuya satisfacción no fuera real. Y también lo menciono ahí para todos los ateos que son evolucionistas, claramente el hombre ahora que es teísta naturalmente, y hay también demostraciones, en el libro menciono algunos estudios, que demuestran que el hombre es naturalmente teísta, que yo quiero decir esto, que naturalmente cree en Dios, que un niño pequeño sin haberle dado ninguna tequetesis mira alrededor que hay el orden y la belleza en el mundo dice esto ha tenido que ser creado necesariamente. Es decir, está implantado en nuestro cerebro el hecho de que miramos y vemos a una inteligencia creadora. Insisto, gente, se ha hecho también la prueba con un estudio con ateos, tanto finlandeses como norteamericanos, donde, por mor de la prueba psicológica, ellos evitaban que se autocensurara. Y evitando la autocensura, incluso los ateos demostraban que necesariamente existía un Dios. Ellos naturalmente creían en Dios. De hecho, autores ateos se enfadan con eso. El hombre es naturalmente teísta y eso está mal. Eso es lo que tiene que decir. Pero si eso es así, y eres evolucionista, eso significa que la creencia en Dios es una ventaja evolutiva sobre aquellos que no creen en Dios. Pero incluso si eres evolucionista, viene a demostrar que si Dios no existiera, la creencia en Dios es algo positivo. Creer en Dios, además, es práctico. Que eso no convence a nadie. Pero lo que es cierto es que te hace feliz en la vida. Y eso no convence a nadie. Pues no quiero convencerte. Yo lo que soy un hombre eminentemente práctico, lo que digo es, si usted quiere ser feliz, crea en Dios. Que no es verdad, crea en Dios. No tiene nada que perder. En cambio, dicen que el ateo es más feliz porque no necesita creer. Sí. Sin embargo, yo demuestro que no. No, yo demuestro. Es decir, los datos demuestran que no. Las sociedades, cuanto más ateas son, más infelices son. Hay un estudio de Ipsos. Yo era un consector de delegado de una compañía y Ipsos competía con nosotros. Y me han pensado fenomenal, porque me hacen un estudio todos los años, cada dos años, más o menos, sobre la felicidad en el mundo. Y les pregunta a la gente en el mundo, cuántos felices hay en España, en Inglaterra, en Argentina, en Brasil. Y les pregunta también qué es lo que te hace feliz. Y lo que te hace feliz son básicamente tres cosas. La salud, la familia y Dios. Pero, además, vamos a pensar juntos. Existen solo dos posibilidades. O Dios me ha creado, y por tanto, soy una criatura de Dios o hijo de Dios, si le estás bautizador. Es decir, hay alguien que ha querido que yo esté aquí, o soy solo aquí por azar, por casualidad. Del mismo modo que está aquí en Japón, por casualidad. Esas son las dos únicas posibilidades. No hay otra posibilidad. O estamos por azar, o hemos sido creados porque alguien quiere. Y ahora piensa, ¿qué te da más liquididad y qué te hace más feliz? Considerante que eres como una cucaracha, pero con un proceso mental más sofisticado, pero que tienes la misma suerte que el gato del vecino. Qué casualidad, estoy aquí. Y que, además, cuando termine no voy a ningún sitio y se robó. O bien al contrario. Que hay un ser superior que pensó en mí y en ti hace 13.700 millones de años porque te quería a ti y a mí aquí. ¿Qué te hace más feliz? ¿Tener padre o no tenerlo? Por eso te digo, gracias a Dios, y esto también lo decía Dawkins, gracias a Dios, no existen sociedades completamente ateas porque serían las sociedades fascistas, nazis, comunistas, lo que tuvieras todo junto. Al fin y al cabo, las sociedades ateas han sido las que más han matado en toda la historia de la humanidad. En contra de lo que muchas veces se dice, no hay una sociedad... O sea, vivimos ya sociedades ateas o siquiera el régimen de las ateas en el siglo XX y se ha demostrado a donde nos han llegado. Pero es la lógica del ateísmo porque la lógica del ateísmo es tú, como ser humano, no tienes más dignidad que la hormiga puesto que eres producto del azar. Y si eres producto del azar, pues, oye, ya estás aquí, ya no estás allí y desapareces y no tienes ninguna necesidad de esta región. Al contrario, le digo, Kurt Weber, que es el matemático más importante de toda la historia de la humanidad, escribiéndole a su madre que se estaba muriendo y la madre le preguntaba, dice, Kurt, ¿y habrá vida después de la vida? Y él contestaba, ¿qué madre? Por la observación de la naturaleza, los teoremas que he estudiado, el avance de la ciencia te puede asegurar que hay vida después de la vida. Y ese es el matemático más importante de toda la historia de la humanidad, hablando a su madre cuando se estaba muriendo. Bastante distinto al señor Singer cuando habla de que el niño en la favela tiene la misma dignidad que la rata que le está comiendo los pies. ¿Y cómo es esa vida después de la vida? Me refiero, ¿cómo se relaciona? Porque hablábamos antes de la necesidad de que se va a producir un fin del universo, entiendo, ¿cómo es compatible eso con la vida después de la vida? ¿O la bondad también de que hemos hablado de vida? Eso no está en el mundo, Rubén. De eso no está, porque eso ya no es ciencia, eso es fe. Y yo sostengo, además, hay gente, fíjate, dentro del campo religioso, me echa en cara que no se necesitan estos argumentos para tener fe. Y me dicen, oiga, la fe es un don, es una gracia de Dios, tú la tienes o no la tienes. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Pero es que además la existencia de Dios no siquiera, ni siquiera pertenece a la fe, pertenece a lo que son, que lo más llamamos prolegúmenos de la fe, es decir, antes de la fe. Tú puedes llegar a la necesidad objetiva de existencia de un Dios creador sin tener fe cristiana o fe religiosa. Eso le pasó a Aristóteles, las demostraciones que hace cuatro siglos antes del nacimiento de Jesucristo, hubo un señor que solo razonando llegó a la existencia de un no-húmeno que decía, es básicamente lo que hoy nosotros llamamos que es Dios. Pero para contestar a tu pregunta, que es, ¿qué hay después de la vida? Y eso no trata el libro, de eso, eso ya es fe. Entonces, yo te puedo decir desde la fe cristiana lo que hay después de la vida, porque ya no es científico. Muy bueno. ¿Qué? Ahora, y también es importante definirlo, si la existencia de Dios pertenece a los prolegúmenos de la fe, que Jesucristo es Dios pertenece a la fe. Y ahora, ¿qué es la fe? Y esto es importante, de la fe se necesitan tres ingredientes para tenerlos. Y la gente siempre habla de que se necesita la gracia de Dios, y que Dios te la da o no te la da. Y eso no es verdad. Se necesita la inteligencia, la voluntad y la gracia de Dios. De hecho, lo dice Santo Tomás, la fe es una moción del entendimiento, es decir, es inteligencia. Que está motivada por la voluntad a la que la gracia de Dios ayuda. Si tú no piensas, no puedes tener fe. Decía San Agustín que primero es pensar y luego es creer. Primero es pensar y luego es creer. No se puede tener fe sin pensar. Si no quieres, tampoco. En cambio, un argumento muy recurrente de la gente que no cree o ateo es que no está ligada a la fe con la formación intelectual, ¿no? eso es otro de los mitos. Ya te digo, cuanto más inteligente, cuanto más formado eres, más posibilidad tienes de creer en Dios. Insisto, no lo digo yo, lo dice, mira, la Sociedad Americana de Científicos, en los premios Nobel de Científicos, solo un 10% se considera que si bajas un nivel o bajas dos niveles, hay gente que estudió una cosa o ciencias pero no la practica, ese nivel de 10% aumenta. Decía Heisenberg, premio Nobel también, el padre de la física cuántica, el primer sorbo de las ciencias naturales te alejará de Dios, pero al final de la copa está Dios esperando. Es imposible, Rubén, no pensar, 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 pensar y no llegar a la conclusión de que es necesario Dios y que además si Dios es necesario mirar todas las religiones y concluir a mi juicio precisamente que el Dios de Israel es aquel que tenía que ser Dios. Tú decías antes no hablando de Dios que tampoco hace falta necesariamente ser religioso o pertenecer a una religión. Es necesario. No, o sea, es necesario, yo sí creo que es necesario. Para creer en Dios no, para creer que Dios existe no es necesario en esos religiosos. No es necesario tener fe. Que es, insisto, mucha gente católica me critica o critica el libro diciendo no, no, si Dios no quiere no tiene fe. Es cierto, pero para creer en Dios que Dios, Dios creador, que el mundo existió por voluntad de un ser omnipotente no se necesita no se necesita tener fe. Se necesita, antes los argumentos eran más racionales. Yo sí creo, por ejemplo, que las cinco vías de Santo Tomás te llevan necesariamente racionalmente a la existencia de Dios. Lo que pasa es que eso no llega hoy. A ti no te llega, a ti no te llega, a mí no me llega. ¿Por qué? Porque la gente está más a tono, si vamos, con la ciencia. Entonces, la ciencia es hoy el camino que te lleva más necesariamente a eso. Antes era la filosofía. Yo sí creo que las cinco vías son una demostración racional de la existencia de Dios. Pero aburren, si empiezas a leerlas y el 90% de la gente de mi generación por generación se aburre. Entonces, sin embargo, cuando llega el Big Bang o la segunda ley de la termodinámica o, ya te digo, los teoremas de incompletitud de Goethe o el ADN, cuando se descubren el genoma humano, eso sí le llega a la gente porque la gente está interesada en el genoma humano, pues sí, el genoma humano demuestra la existencia de Dios. Entonces, son otros argumentos. Demuestra la existencia de un Dios creador, no un Dios, insisto, no un Dios religioso, no demuestra que Jesús Cristo es Dios o que es otro. Quizá hay mucha confusión de términos o incluso también puede haber gente que tenga complejo quizás por los errores que han cometido las distintas religiones, a lo mejor también tiene que ver eso. Muchos identifican, yo he tenido conversaciones con mucha gente atea o que no creo que están contra ese argumento y me dicen un poco que el hombre debe ser promocionado mucho en vano. Eso es verdad. O privilegios. Eso es verdad. Pero también es verdad que las sociedades religiosas siempre han sido mejores que las no religiosas. Y luego también hay mucho mito. hay muchísima propaganda lamentablemente y lo menciono en el libro. Se ha hecho propaganda contra la Inquisición. Pero lo cierto es que la Inquisición en aquel momento era el, esto puede parecer escandaloso, pero vamos, era el tribunal más garantista que ha existido en toda la historia insisto, hasta el siglo hasta antes de ayer. Es decir, la gente prefería que la juzgara en la Inquisición a la que la juzgara en el tribunal ordinario. Se saben de casos de gente que había robado o había matado o no sé qué y que blasfemaba para ser juzgado por la Inquisición y no juzgado por el tribunal ordinario porque la Inquisición era más benigna. Sin embargo, el mito, sobre todo es un mito que se ha crecido después de la Revolución francesa, dice que no es verdad. No es verdad. Ahora, yo no estoy diciendo que no se hayan creado abusos en nombre de la religión. Por supuesto, se hubieran hecho abusos en nombre del café. El hombre es capaz de hacer abusos en nombre de absolutamente por ejemplo. Pero lo que es indudable es que las sociedades cuando son religiosas son mejores que cuando no son religiosas. Solo mira lo que pasó en el siglo pasado. Hubo dos regímenes, dos ideologías que son ateas en su origen, que es el nacionalsocialismo y el comunismo, que han creado los mayores horrores de la historia de la humanidad. La ideología atea, una vez que adquiere el poder y que lleva, eso sí que crea el mayor horror. Porque además no tiene límites. Una sociedad religiosa tiene límites. estará mal llevada por malas personas o... Pero como el hombre tiene una dignidad tienes que cuidar de ella. Y luego, insisto, hay abusos. Pero cuando el que dirige en la sociedad considera que el hombre no tiene ninguna dignidad y por tanto se merece, tiene la misma suerte que la rata, que es, insisto, eso es lo que pasó en el nacionalsocialismo y en el comunismo soviético. Y doy los datos incluso aquí, ¿sabes? Hay una lista de genocidios que han pasado solo en el siglo XX y solo las muertes que han pasado por ideologías que han pasado en el siglo XX o en el siglo XXI es más de un 10.000% todo lo que ha podido todas las muertes o el daño causado por cualquier otra religión, cualquier otra religión. Lo que quiero decir es que el ser humano no redimido es capaz de hacer verdaderas barbaridades en nombre de la religión y en nombre de la religión. Ahora, la religión supone un freno mayor que los no religiosos. Y luego hay otra cosa que la gente normalmente no se llama atea, se llama agnóstica. Y esa es una palabra que es muy confortante. ¿Por qué? Pues porque decirte que eres ateo estás realmente diciendo yo creo que Dios no existe. y eso repugna a la mentalidad. Porque como te he dicho somos naturalmente ateístas. Pues te miras alrededor y dices vamos a ver si sale el sol todos los días y hay primavera y las flores. Tiene que haber un Dios. Vale, pero prefiero no ser molestado por eso. Hay una frase en inglés que me dice I can't be bothered. Déjame en paz. Déjame en paz. Y esa es una situación que es la del agnóstico. Pues oye, déjame en paz. Es que no quiero que... Porque normalmente si te das cuenta le dicen tú crees en Dios no lo sé pero no me importa. No se termina en no lo sé no lo sé y no me importa. Y yo lo que sostengo es lo siguiente. Si si yo te preguntara la fotosíntesis en las margaritas es es muy importante para las abejas ¿sí o no? Dijeron no lo sé y no me importa. Y es verdad puede no importa porque al fin y al cabo no no interviene en tu vida también. Ahora que Dios exista sí te tiene que importar porque cambia toda tu vida. Si Dios existe es que Dios te ha querido aquí y si te ha querido aquí te ha querido por algo y si te ha querido por algo tienes que averiguar por qué y qué sentido da eso a tu vida. Y por tanto trasciende toda tu vida. Decía Paul Kinghorn que es uno de los científicos también más importantes del siglo XX y XXI porque lo llevan en 2021 en 10 que era profesor de física de Cambridge y por cierto se convertía en un sacerdote decía la existencia de Dios es lo más importante de las ciencias naturales. Entonces si Dios si la existencia de Dios es importante sí te tiene que importar. No puede decir no lo sé y no me importa. Tienes que decir no lo sé pero si no lo sabes y sí te importa tienes que averiguarlo. Por lo tanto lo que yo sostengo es que el agnosticismo tiene que ser siempre una parada temporal. no puedes quedarte en el agnosticismo. Hay gente que se queda en el agnosticismo delante hasta el 25 años pero la verdad es que no lo sé y no me importa y se muere. Eso es lo que también yo llamo el mar de los salgazos. No te lo sabes pero el mar de los salgazos es un mar va al mar pero que no tiene costas. Es el único mar del mundo que no tiene costas y que tiene circular. Entonces tiene unas corrientes circulares y está lleno se llama salgazos porque está lleno de algas. Prácticamente no tiene vida y una vez que entras es muy difícil salir porque no hay vientos y eso es el agnosticismo una vez que entras al agnosticismo muchas veces se vendrán el mar de los salgazos y paces durante toda tu vida sin responder la pregunta más importante y es la pregunta más importante ¿existe Dios o no existe Dios? Esa es la pregunta más importante. Si tú decides que no has tomado una decisión y por tanto tienes que pongo las consecuencias de eso y si decides que sí lo mismo pero decir no lo sé vale no lo sabes durante un tiempo ahora averígualo averígualo vente a este libro vente a otro libro averígualo ¿y por qué a algunas personas nos angustia más o nos preocupa más lo que es la existencia de la nada o qué puede ir después porque hay gente que en teoría no te explican que son capaces de vivir con esa incertidumbre incluso que ni le importa ni se paran a pensar en el mismo y en cambio otras personas sí nos angustia más todo ese tipo de temas no sé si ahí también hay un factor genético o qué puede explicar esa diferencia de angustia entre las personas Rubén a todos nos importa unos lo disimulan más y otros menos todo el mundo está preocupado por cuando se va a morir y el que diga que no se miente a sí mismo no te miente a ti se miente a sí mismo es verdad que puedes pasar por la vida pero como si sabes como el que tiene un dolor de muelas y tomas una pastilla pero a todos nos importa la razón de la existencia el por qué estamos aquí el para qué estamos aquí y qué pasa después son las tres preguntas si quieres más importantes de cualquier celular todo el mundo desde el principio de los tiempos se ha preguntado eso y le ha angustiado no es una pregunta pero vamos te ha cuestionado y eso es otra de las ventajas de ser religioso es que eso no te angustia al que es angustia sí porque como tenemos una ansia de eternidad si te mueres y desapareces es para siempre eso te angustia yo menciono mira en el WTN hicimos un programa sobre la eutanasia hicimos varios programas sobre la eutanasia entonces fuimos a un hospital de cuidados pariativos y el jefe de la unidad de psicología o lo que sea de cuidados pariativos fue un tipo como tú de cuidar me dijo estábamos haciendo el programa y nos dijo no pues yo era te y ahora es cristiano de mis ayer y eso dice no porque lo que me convirtió es ver la diferencia de cuando se muere la gente que es religiosa y los que no son religiosos y eso me hizo me llamó la atención y entonces luego te cuento el resto de la historia pero él me dice cuando una persona religiosa muere triste gritando chillando angustiado con odio incluso me estoy yendo y me estoy yendo y yo bueno la gente religiosa los cristianos moríais con más no risa la boca dejando a los que estáis aquí y por tanto tristeza pero con la y los que están despidiéndole también con la sensación de ya te veré vas a un sitio que es mejor que esto esto no ha sido más que un pequeño paréntesis y luego estaremos juntos porque el alma es inmortal eso no es científico eso de hecho también mucha gente me lo dice eso no es científico me acuerdo una presentación donde una persona me decía eso y dice bueno ¿por qué? ¿cómo me puede decir que no es científico el alma es inmortal? pues pido porque no lo es ¿sabes? del mismo modo que no es científico yo lo decía los multiversos los multiversos no es científico es un cuento chino si quieres pero el alma sí existe y es inmortal no es científico pero es así entonces un cristiano sabe que ese alma estará junto a Dios y que estará junto a sus seres queridos cuando dejemos este mundo pero no es una estupefaciente no es que nos lo creemos para ser felices como lo digo no, no y que es verdad aquel que te dice que no se está engañando a sí mismo o está intentando empeñarte a ti o luego cuando está en la lucha se pone a llorar estás en la lucha y estás solo y nadie mira y ya no te utilitas todas las corazas ni las sonrisas que pones de aquí obro y te pones a llorar ¿y por qué los jóvenes de ahora son como tú decías antes más capaces? para tu sorpresa no es verdad la generación o sea los millennials que probablemente tú eres un senior sí la generación Z es más religiosa los millennials sí y es interesante ¿por qué? es una de las razones por las que escribo el libro para mí ¿por qué? porque el 82% de los millennials esto es un dato de Estados Unidos pero supongo que es parecido el 82% de los millennials que abandonan la práctica religiosa lo hacen porque creen que la ciencia y Dios están enciendados y es mentira el 62% lo que dicen es yo necesito más pruebas aquí estoy la escuela si quieres dejar de ser religiosa porque no quieres ir a misa y porque no quieres vivir como eso te dice que vivas que por cierto es lo que te va a hacer feliz pero si no quieres por lo menos no uses esa excusa que yo quiero vivir de otra forma ahora mi sugerencia es mira si eso te va a hacer feliz una de las cosas también que suelo aconsejar a la gente es mira si la gente si tus ídolos si la gente a la que admiras por sus ideas son felices de verdad hay un libro fantástico que se llama intelectuales de un tipo que se llama Paul Johnson un periodista inglés también conversa y en este libro habla de la vida de muchas personas que consideramos intelectuales y que y la vida real de ellos es como era está Béctor Russell está Rousseau sobre todo intelectuales lo que se llame intelectuales es decir esa raza que se considera a sí misma ser muy inteligente cuando una persona se llama así intelectuales porque realmente yo soy inteligente es un daño sin Cristo la gente normalmente ha tenido vidas muy difíciles muy malas y muy tristes y muy tristes Nietzsche murió loco en un gonorreico en un hospital abandonado por todos Rousseau dejó a sus hijos a numerosos de sus hijos que tenía hijos los dejaba en la esclusa los tiraba básicamente el señor Marx lo menciono aquí también tuvo una hija un hijo con su criada y se lo intentó endosar a Engels no fue cuando murió su madre ni siquiera asistió se pulió la herencia de su mujer se pulió la herencia de su madre no trabajó en su cuñetera vida y además hubo una vida de asco y así todos ellos ya de Bertrand Russell otro pobre hombre mira eso y esta gente vivió feliz o no vivió feliz no no vivió feliz creo que también tenemos una concepción muy materialista de Dios como si Dios nos debería algo a cambio de creer sí sí no es materialista es como transaccional es decir hey yo creo en ti y tú me tienes que dar y no es así es como tu padre no sé cuál era tu grabación para tu padre pero mi grabación para mi padre era así él me daba cosas pero no a cambio de que yo le quisiera él me daba cosas a ver el cuidado de mí pero sí es verdad que lamentablemente muchas veces es oye es casi es una religión eso es casi supersticial ¿vale? y eso es hay que tener mucho cuidado con eso porque eso sí que te lleva normalmente a las manos del malo porque el malo sí hace esos cambios yo te doy esto y tú me das esto la literatura tradicional está llena de eso el amor de Pepita entonces al cambio del amor de Pepita pues eso es si has leído a Goethe el de Cristófeles que es el enemigo le hace ese cambio a cambio de tal que quiero actuar ese tipo de transacciones no las hace Dios claro y mucha gente dice eso ¿no? es que si no recibo nada de lo que le pido a Dios ¿para qué? ¿para qué quiero que eres? pero lo cierto es que sí lo recibes no cuando quieres sino como quieres sino en el momento que quieres y además a lo mejor no lo que quieres pero eso también por lo menos mi experiencia es que gracias a Dios muchas veces no he recibido lo que he querido gracias a Dios hay un tipo inglés que se convirtió que se llama Graham Green uno de los escritores más famosos del siglo XX y él era ateo anglicano ateo y después de estar hablando mucho tiempo con un sacerdote y se llama el padre de Tróder como se comete al retoricismo y decía una frase muy buena yo no podría creer en un Dios al que pudiera comprender y si lo piensas tiene todo el sentido del mundo si yo comprendiera a Dios Dios sería como yo pero yo sé que no soy Dios luego Dios no existiría si yo no comprendo a Dios no es una demostración de que Dios no existe eso lo único que demuestra es que yo no soy Dios pero eso ya lo sé también quizás porque no creemos Dios porque pensamos que endiosado entonces si tú crees que eres magnífico y como Dios entonces esperas un Dios como tú y eso le pasa a Dawkins que es uno de los sacerdotes como decían es enorme de hecho una de las cosas más esterilizantes del siglo XX es la soberbia la soberbia y la vanidad hay que tener mucho cuidado con eso porque eso te impide llegar a Dios en ese proceso porque quieres ser como Él entonces el hecho de no entender lo que Dios quiere para ti o todo lo que está haciendo no es sorprendente es lógico porque si lo comprendieras tú serías como Dios habla del multiverso en el libro el multiverso el multiverso es la eternidad de los sacerdotes el multiverso es una ficción inventada no científica que pretende ser un escapismo por esto que te he dicho cuando si el universo tiene un principio eso me deja con una situación muy complicada si soy ateo si además veo que todo las constantes físicas las leyes físicas están diseñadas para crearme a mí la vida en contra de lo que debería ser un ejemplo es la constante gravitacional que está afinada a 120 dígitos en 0 120 y luego en 1 y eso no debería ser así además es enormemente sorprendente y claramente todos los físicos dicen eso ha sido diseñado hasta diseñado si hay un universo diseñado para crear vida tenemos que buscar una solución y la solución es que haya muchos universos y si hay muchos universos entonces ya no tiene tantas ya no es tan sorprendente que haya esa constante gravitacional porque habrá otras muchas que no funcionan y esa es la forma de pensar es una especie de forma de escapismo pero también es intelectualmente frágil porque como lo digo en el libro si hay muchos multiversos pues lo único que hace es multiplicar el problema si el universo un universo fue creado por Dios multiversos también todos necesitan haber sido creados como de hecho el teorema del año 2012 demuestra que todos los universos o multiversos han tenido que tener un principio con lo cual lo único que es lo que yo digo es el truco del trilero y no te dejo pensar dónde está la bola para engañarte pero es que además no es una teoría científica porque para ser teoría científica se necesita la falsabilidad ¿qué significa eso? que se pueda demostrar que es falso yo digo que no es científico creer en los ángeles no es científico saber que tenemos una alma inmortal es verdad pero eso no es científico no es científico imaginarnos en qué estaba pensando aquella imagen cuando está sonriendo tú puedes tener una teoría pero eso no es científico el multiverso no es científico es es una entelección de hecho lo decía Paul King es una física es una física es una teoría en que vamos a pensar ¿por qué? porque la teoría del multiverso lo que dice es hay muchos universos paralelos que no sabemos nada de ellos que no vamos a hablar de ellos que no tienen ninguna conexión con el universo pues ¿y cómo puedo decir yo que si eso es verdad o mentira? pero luego además menciona en el libro cómo viene la teoría del multiverso hay un tipo que se llama un científico norteamericano que realmente nunca estudió físicas pero luego se dedicó a la venta de armas que él era teo y tenía un problema efectivamente con qué es lo que va a pasar con mi alma cuando me muero y entonces ideó esto fue una idea pero vamos en vez de ello de ciencia ficción como una forma de pensar que cuando yo no voy a estar en otro universo este señor una vez más lo suelo decir oye mira cómo vivió este señor murió a los 51 años alcoholizado o adicto medía como todo este sillón no se podía mover ya porque estaba agobiado se tenía una una vida muy desagradable y su hija se suicidó también estoy diciendo voy a encontrarlo con mi padre el mundo del multiverso y este hombre lo hizo solo para intentar sobrevivir a su propia ideología atea ¿qué es el multiverso? pues es un escapismo de los ateos que intenta engañar sobre algo que es ciencia que es el universo y lo del multiverso es completamente ciencia ficción hay un autor que se llama Smolín que ha escrito todo el libro el multiverso se puso todo un libro escribiendo sobre la estupidez que es el multiverso y la teoría de cuerdas y similares y también hemos dicho que el universo tendrá un final el universo tendrá un final ¿eso que se llama el fin del mundo? se llama el fin bueno no el fin del mundo puede pasar antes todo el universo todo lo creado tiene un fin que se llama la muerte térmica del mundo y eso se sabe que pasará dentro de trillones y trillones de años porque lo que va a pasar es que de acuerdo con la segunda ley de la teoría de la teoría toda la energía se va dispersando de tal forma que llega un momento en que no se forman estrellas se va a pasar dentro de cien millones de años todas las estrellas que han sido creadas seguirán apagando la energía oscura aumentará los números aumentarán y al final habrá una dispersión con lo cual no habrá energía dentro de los números pero no insisto eso es dentro de trillones y trillones de años ¿y la inteligencia artificial retará a 10? no hay una cosa interesante en el libro de los teoremas de incompletitud de Gödel Gödel como he dicho es este matemático que murió murió en el 1970 y tantos en los teoremas de incompletitud vienen a demostrar que la inteligencia humana será siempre superior a cualquier inteligencia artificial ¿por qué? y esto es una especie de si quieres de desarrollo paralelo a porque él demuestra los teoremas de incompletitud demuestran también la existencia de Dios o necesariamente que llegan a la existencia de Dios pero también lo que dicen es que el ser humano la inteligencia tu inteligencia tú eres capaz de saber que hay verdades que no puedes demostrar si te das cuenta tú sabes que hay verdades que eres incapaz de demostrar eso se pensaba que no iba a poder ser así o sea a principios del siglo XX los matemáticos soberbios muchos de ellos ateos decían la matemática lo ocupará todo y no habrá verdades que no puedan ser demostradas vamos a pensar un momento todo lo que es demostrado es verdad por propia definición la demostración es la asimilación a la verdad de las de los axiomas a demostrar y por tanto todo lo que es demostrado es verdad pero lo que decía Hilbert entre otros decía todo lo que es verdad podrá ser demostrado que es una cuestión de tiempo todo lo que es verdad podrá ser demostrado y lo que demuestra Gödel en sus teoremas de incompletitud es precisamente lo contrario que hay verdades que no pueden ser demostradas pero que son verdad pero no pueden ser demostradas no dentro del mismo sistema formal no dentro de la aritmética dentro de la parte de la matemática y sin embargo el ser humano si es capaz de adquirir esas verdades que sabemos que son verdad pero que no podemos demostrar te voy a poner un ejemplo que pongo en el libro que es lo que le dije a mi hijo Diego las paradojas de Gödel la paradoja de Gödel que él dice es la paradoja de la mentira mira esta frase esta frase es mentira esta frase es mentira si la frase es verdad entonces es mentira pero si la frase es mentira entonces es verdad no tiene solución no tiene solución otra paradoja es la que menciono del capítulo 51 del Quijote el capítulo 51 del Quijote si te acuerdas a Sancho Panza le hacen gobernador de una isla unos nubes para reírse de él para reírse de él le hacemos gobernador y él se lo cree entonces para reírse de él le ponen esta paradoja dice gobernador en la isla hay un puente y en el puente hay una horca y en la horca ahorcamos a todos aquellos que cuando cruzan el puente nos dicen una mentira y les dejamos pasar si dicen la verdad pero tenemos un problema y ha pasado una persona a la que le hemos preguntado a qué viene a la isla y dice a quien me cuelga a ser ahorcado si le ahorcamos ha dicho la verdad y por tanto tendría que seguir libre pero si no le ahorcamos ha mentido y por tanto merece la horca ¿qué hacemos? si te das cuenta es lo mismo es lo mismo para ahorcar no tiene solución no tiene solución en ese sistema formal pero lo que dice Sancho es mi señor Don Quijote me dijo que donde la justicia no alcanzara accediera o fuera a la benevolencia a la magnanimidad y por tanto que le dejen pasar porque siempre será mejor ser magnánimo que ser injusto entonces ¿qué es lo que te dice Guede? que dentro de determinados sistemas formales hay cosas que no tienen solución pero si se solucionan accediendo a un sistema superior justo lo que ha hecho Sancho que en el sistema de la justicia no sé qué hacer le dejo pasar no le dejo pasar sin embargo si accedes a la magnanimidad a la benevolencia entonces y tienes que dejar pasar eso viene a demostrar la existencia de Dios ¿por qué? porque en el sistema de la benevolencia también necesitarás otro en el superior y en el siguiente otro superior hay verdades en cada uno de los sistemas que no pueden ser demostradas en un sistema y necesitas acceder a un superior siempre necesitarás a un superior hasta llegar a Dios de tal forma que dice la aritmética y la matemática se sostienen gracias a la existencia de Dios porque tú sabes que hay verdades que son verdad incluso si no pueden ser demostradas dentro de cada uno de los sistemas entonces para contestar a tu pregunta la inteligencia artificial nunca podrá hacer eso ¿por qué? porque la inteligencia artificial solo funciona con aquello que metes dentro del sistema o sea tú pones determinadas informaciones y lo que sacas es una combinación de esas informaciones ¿verdad? ChatGPT que es hace de hecho ya se están ya hay empresas sobre todo de noticias que han impedido o están impidiendo que sus noticias entren dentro del sistema de ChatGPT con lo cual cualquier cosa que sale de ChatGPT o de otro sistema así no tendrá toda la realidad que está afuera si existe Dios porque existe el mal esa es a mi juicio la gran la mayor la mayor la mayor dificultad la mayor dificultad no el mal porque existen porque ocurren cosas malas y es una de las mayores dificultades que tenemos los creyentes pero luego las soluciones tú confías en él es como lo de los caramelos me la ha quitado él sabrá por qué y es bueno para mí y no es no es masoquismo ni es una creencia loca es ni es una creencia ni un sato en el vacío es la creencia de saber que Dios existe que Dios te quiere y que si eso te está pasando aunque tú no entiendas por qué es bueno entonces el mal en el mundo existe muchas veces que ven porque nosotros lo creamos no solo una carencia de Dios es decir cuando yo vivía en Israel y en Israel mucha gente perdió la fe en Dios por el holocausto si tú vas a Israel y ves Yad Vashem que es el museo del holocausto que lo hicieron con los judíos de la que los señores de la que los señores de la que le dices ¿dónde estaba Dios? mucha gente legítimamente dice ¿dónde estaba Dios? pero eso no lo hizo Dios eso lo hicieron a unos señores que por cierto eran ateos yo viví en la antigua Unión Soviética yo he visto lo que ha hecho ese régimen a mí no me lo tienen que contar lo visto y es lógico pensar Dios no estaba allí en el holocausto pero no lo hizo Dios lo hicieron a los comunistas lo hicieron a gente que no creían en Dios precisamente Dios nos deja la libertad y ¿qué hacemos con esa libertad? nosotros somos capaces de infligir un mal pero la primera cosa es no culpemos a Dios de lo que pasa de mal porque nos es nuestra libertad es tu libertad tú haces yo me comporto mal todos los días y ese mal que hago no se lo puedo achacar a Dios en justicia lo hago yo siguiendo mi libertad esa es la primera cosa la segunda cosa es que muchas veces Dios permite cosas malas porque de ellos sale bueno todo ocurre para bien de aquellos que son dirigentes con Dios de aquellos que quieran a Dios todo ocurre para bien es decir todo lo que ocurre en tu vida incluso si te rompes una pierna nunca sabes para qué pero todo ocurre para bien para aquellos que creen en Dios entonces hay cosas que no sabes por qué han pasado y que no están provocadas si quieres por ser mal pero pasan cosas malas pero necesariamente a lo mejor es para tu bien pierdes un trabajo y eso es precisamente para bien porque en ese trabajo luego iba a pasar tal cosa que te iba a hacer a mí me ha pasado yo quería ser consejero de una determinada empresa y estábamos que es una empresa inglesa pues concienzada muy grande y yo fui el último o sea iba a ser consejero más que bien el consejero de esa empresa y lo bien que quedaba el consejero de esa empresa y no no lo conseguí en el último momento era el último candidato pues algo se empezó hubo el chairman se fue no sé qué y la verdad es que me quedé como había llevado llevaba seis meses en el proceso y había habido mucha gente y al final no había llegado pues mira tú por dónde cinco meses después esa empresa tiene un escándalo echan al consejero de legal chairman y los consejeros de hacer una ley inglesa son responsables de lo que ha pasado en la empresa gracias a Dios no fui consejero de esa empresa pero yo en el momento en que no lo fui no lo entendí no lo puedo chico pero en general no lo entendí no sabes me dolió mucho entonces muchas de las cosas negativas que pasan pasan para que bien pero luego hay cosas que efectivamente te atropella un tren o un hombre te atropeando a su hijo no te ha pasado lo único que al final nos queda es la confianza de que eso es para nuestro bien y eso y esto también hay que decirlo eso le pasa a los cristianos o a los no cristianos yo no sé cómo podría vivir con una cosa así si yo no fuera cristiano estamos aquí para ser felices de verdad estamos en esta vida Dios nos quiere felices el que no nos quiere felices es el otro el otro es el que no nos quiere felices ni en esta ni en la siguiente entonces el otro te refieres al enemigo de Dios al enemigo sí al patas nosotros vamos a entrar así o sea ese enemigo tiene un nombre que es lo que nosotros hemos llamado siempre el diablo sí lo digo porque parece que es una cosa que el diablo existe tampoco es esto no es ni científico ni pero el diablo existe por supuesto que sí y por supuesto no nos quiere infelices es el enemigo del ser humano de hecho se rebeló contra Dios por el ser humano ¿hay alguna evidencia científica de la existencia del otro por ejemplo? ¿y que hable yo de mi libro? no ¿hay ninguna teoría que se ha interesado o algún o sea para el siguiente libro sí desde el principio de los tiempos también está religión en la religión hebrea se hablaba del enemigo o sea y los profetas son del enemigo y hay gente que lo ha visto ahora puedes creer o no no hay el dogma católico es existe el enemigo no existe el demonio o si quieres el enemigo el patas existe pero eso es un dogma eso es religión ahora y lo que sorprende es que ha habido viventes que son santos dentro de la iglesia en la postura de Apogáska que hay un mar lejos que ha visto el infierno entonces tú te lees el libro de la misericordia de la postura de Apogáska y ella te menciona como Dios eso no es no te tienes por qué creer esa visión ella es santa y Dios y el escurista además lo tengo que verlo por lo cual sí